Bueno, pues está conmigo mi compañero Jorge Hernández, quien ha estado pendiente de la situación que vive la familia de Ernesto Collazo y de Liliana Saavedra, sus padres, sus hermanos, después de la tragedia donde ella perdiera la vida junto con sus dos hijos. Y hoy se sabe que también, también su esposo, está ya con muerte cerebral. Este accidente ocurrido el domingo en el Boulevard Torres Landa, alrededor de la una de la tarde, en su cruce con la calle Océano Atlántico. Los familiares cercanos a Liliana manifestaron que todos los testigos que han logrado ellos localizar para que se acerquen a declarar han sido rechazados por la autoridad ministerial por el hecho de no ser testigos presenciales de momento exacto en el que ocurre el accidente. A todos nuestros testigos los han regresado, dijo uno de sus familiares, no han aceptado ningún testimonio. Las autoridades no están tomando en cuenta que Cristóbal Cruz, el conductor de la camioneta, iba a exceso de velocidad, que además al parecer también iba en estado de ebriedad y además, por si algo faltara, iba hablando por teléfono. Aseguran que ni siquiera le realizaron pruebas de sangre ni el alcoholímetro, simplemente porque se negó. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Todos los lugares donde yo me he parado a lo largo de estos dos días, este es el tema, ¿no? El accidente del boulevard Torlán, la calle Océano Atlántico. Sí, pues esta desgracia que hoy, hace unos minutos, pues nos acaban de confirmar lo que tú nos acabas de mencionar, de que Ernesto Colloso, el esposo y padre de la mujer y los dos menores que fallecieron, ya también se le declaró una muerte cerebral por las lesiones que sufrió después del accidente, Arnoldo. Bueno, respecto a la situación legal de la persona detenida de Cristóbal, de Cristóbal Cruz Sanguiano, de 21 años, pues el Ministerio Público, hoy Joel Romulo Sano, el subprocurador de aquí de la región A, pues nos informó que el Ministerio Público iba a tratar de que esta persona fuera llevada a prisión preventiva, Arnoldo. Que no llevar a cabo el proceso en libertad. Mire, vamos a ver rápidamente este video que circuló ayer, de una cámara, que no sabemos de dónde procede esta cámara, pero lo repetimos para ver cómo ocurre el accidente, porque tiene varios detalles importantes. Vemos cómo, vamos a verlo de nuevo, ¿no? Cómo avanza el coche Gol junto con los otros vehículos, lo cual es evidente que se había puesto ya el SIGA en ese semáforo. Sí, incluso en uno se ve que el subprocurador nos explicó que hay un semáforo en rojo antes del paradero y ahí hay un vehículo que sí alcanza a frenar. Ahí empieza a avanzar junto con todos los demás vehículos. El coche blanco que está al centro es el Gol de la familia Collazo Saavedra. Ahí avanza, avanza los demás, hay un auto negro a un lado que da vuelta hacia Torreslanda y en ese momento, en ese momento llega la camioneta a toda velocidad, impacta de lleno el vehículo del lado del copiloto. Es más, por poco elude al otro vehículo negro. Y lo arrastra, lo arrastra hasta que logró detenerse junto a una malla de alambre, ¿no? Ya sobre Torreslanda. Bueno, creo que esto ayer puso en evidencia el hecho de que Ernesto Collazo estaba cruzando la calle con el SIGA, no tenía ninguna responsabilidad y nos asombraba mucho saber que el Ministerio Público estaba considerándolo el responsable del accidente, donde había muerto su familia, ¿no? Pues aquí, como ya de este video mostró ya más a detalle cuando está el semáforo en verde y ve el carro blanco, el gol, va a su paso, pues sí se ve que ya cuando lo impacta, incluso la camioneta antes de impactarlo alcanza a frenar, que fue uno de los indicios que el Ministerio Público señaló, que había una huella de frenado de 35 metros. No alcanza a frenar, intenta frenar, pero nunca se frena porque le impacta de lleno, ¿no? Sí, recorriéndolos aproximadamente 35 metros, donde quedaron ahí, pues aquí en el... sobre la banqueta del Boulevard Torreslanda, en la Colonia Azteca, Arnoldo. Y este video, pues también sirve mucho de prueba porque el conductor Cristóbal se ve que quiere escapar en otro vehículo, incluso va con otra mujer. Después ocurrió eso que tú mencionas, que habló con alguien y llegó un vehículo que amaron a rescatarlo. Pero los ciudadanos testigos se lo impidieron, incluso llegaron las fuerzas de seguridad pública del Estado y es cuando se realiza la detención, ¿no? Y este, pues, fue el motivo que el Ministerio Público va a buscar para... Ese es el camaro en el que llegaron por él. Ajá, el que llegaron por él. Y la gente impidió que se fuera, ¿no? Sí. Entonces, la agravante que está considerando el Ministerio Público es... Que se quiso escapar de la escena del crimen, Arnoldo. Del delito, bueno, porque no es propiamente un crimen, ¿no? Es un delito culposo. Bueno, pero empiezan a circular mucha información, que tendrá que ser comprobada en su momento. Se habla en redes sociales de que... Bueno, y aquí vemos que hubo altercados incluso de la persona que llegó a recogerlo. No sabemos qué clase de parentesco tenga con él, pero enfrentó a la gente que no dejaba huir a este joven Cruz. Todo esto está circulando ya en las redes sociales, junto con la información de que muy probablemente este joven había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Antes de abordar el vehículo y de dirigirse al lugar donde ocurrió el accidente, ¿no? Sí. La persona detenida se negó a realizarse los exámenes, también por lo mismo de sus derechos, y pues se encuentra ahorita a... Va a ser ya entregado a juez de control, Arnoldo, donde el Ministerio Público va a buscar la prisión preventiva para el joven originario de San Francisco del Rincón. Y pues como esto sí tiene derecho a la fianza, Arnoldo, que sería más o menos de 5 mil salarios mínimos por víctima, aproximado a un millón 500 mil pesos, aquí ya con los gastos de... Pues los daños, las lesiones, y pues por los fallecidos de... Eso sí hubiéramos las cosas en forma convencional, como se suelen ver, pero creo que tenemos antecedentes importantes con lo que pasó en México con el accidente del BMW en reforma, donde los abogados de las víctimas, en ese caso era un solo vehículo, no se impactaron los vehículos, fue un vehículo que chocó contra un poste, murieron cuatro de sus ocupantes y el conductor sobrevivió. Y bueno, los abogados de las víctimas lograron conformar un caso en el cual el presunto responsable no ha logrado salir en libertad. Todo esto se está modificando y aquí yo creo que hay sobre todo una presión social importante, un activismo importante, bueno, pues para que de aquí surja algo que modifique las cosas, que también haga que podamos conducir de forma más civilizada en las ciudades, que tomemos la lección de esto. Lamentable que este joven sea el que tenga que, bueno, que deba asumir una responsabilidad mayor a las que hasta ahora se ha venido asumiendo en este tipo de accidentes, pero vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que el Ministerio Público enfrentará fuertes críticas y cuestionamientos y lo aborda como un caso normal, común y corriente. También tenemos la postura de la Universidad de León, del plantel reforma, que era donde trabajaba en el área de comunicación la maestra Liliana Ivette Saavedra Ríos. Ayer fue su sepelio junto con sus hijos, muy concurrido también por alumnos y familia y bueno, pues todos lamentando mucho la pérdida de esta familia, de los pequeños de ocho y dos años de edad. Y sobre todo también la presión social que hubo ante el Ministerio Público y sobre todo el enojo de que conducir en estado de ebriedad o en ir hablando por teléfono o incluso pasarse un teléfono en rojo, pues no sean agravantes para... El exceso de velocidad. O sea, porque el exceso de velocidad en una vía con semáforos pues provoca serios problemas. Si vas a 100 kilómetros por hora y te cambia la luz verde, a la amarilla o en todo caso a la roja, frenar va a ser imposible. Que muy probablemente es lo que ocurrió aquí. El exceso de velocidad y la distracción. Y bueno, cuestiones que todo el tiempo las autoridades están mencionando en mensajes para tratar de concientizar, pero que esta vez tenemos un hecho real del cual debemos sacar las mayores enseñanzas de ser posible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos apenas la información, aún extraoficial, entiendo, de la muerte cerebral de Ernesto Collazo. Se sabe ya que en la clínica donde estaba en el Seguro Social, ¿qué clínica es, recuerdas? Es el T21. T21. Sí. Bueno, pues los médicos a cargo han ya declarado que está en muerte cerebral y probablemente estén esperando decisiones de la familia para saber si desconectan algunos de los aparatos que todavía hacen funcionar sus órganos. Pero bueno, pues esto termina de consumar lo que es una tragedia a todas luces muy delicada en una ciudad como León y que nos hace reflexionar a todos sobre la forma en que convivimos y la coexistencia en una ciudad de este tamaño debe generar formas de convivencia civilizadas y pacíficas y conducir es una de las cosas más importantes que se debe hacer con corrección. Todos los días recorremos kilómetros en esta ciudad en vías con prisas, quizás, con presiones de tiempo, pero esto no debe propiciar que se violente en normas que pueden provocar este tipo de tragedias. Jorge, no es lo único que pasó en la ciudad el día de ayer. Parece que la ola violenta también alcanzó a León, ¿no? Pasando a otros temas. Sí, se calmó durante los días de la Semana Santa, pero regresó... Se ha trasladado a otras partes del Estado. Sí, se fueron a Tarímaro y a Jerecuaro, estos... Tarimoro. Tarimoro y Jerecuaro. Estos ataques a... en un... en un... donde estaban peleando gallos y en un negocio de comida. Y pues aquí, Arnoldo, empezamos el... Fueron cuatro asesinatos, tres hombres y una mujer en tres hechos distintos en el fraccionamiento Guadalupe, Villas de Santa Julia y la Colonia Echeveste. El primero empezó a las... ocurrió a las cuatro de la tarde en Villa del Carbón y la esquina del Boulevard Río Mayo. Afuera de una frutería localizaron el cuerpo... Bueno, los dos cuerpos de... eran de... eran pareja estas personas que perdieron la vida ahí en la frutería. Se trata de María de Jesús, de 45 años y Salvador, de 27. Ambos vecinos de Villas de Santa Julia y mencionan que respecto a lo que los testigos refirieron era que dos sujetos vestidos de negro sin mediar palabra llegaron a... pues a... a descargar sus armas de fuego contra estas personas. Ambos, los dos fallecidos, tenían antecedentes o registros por delitos contra la salud, robos y lesiones, Arnoldo. Y luego... ¿Ese ocurrió a qué hora? Eso ocurrió a las cuatro de la tarde, Arnoldo, este asesinato. Luego, alrededor de las... de las siete de la tarde, en la calle Río de los Castillos y Pedregal del Edén, en Pedregales de Cheveste, pues encontraron en el interior de un domicilio también a una persona. Ya las investigaciones refirieron que esta persona identificada como Jesús Martín de... ¿cómo se llama? de 19 años, este... fue... ¿cómo se llama? Encontrado en el... en el tercer piso de... de... del domicilio donde se encontraba. Testigos refirieron que un grupo de personas entró al lugar cuando este joven iba corriendo, al parecer perseguido por ellos y fue cuando escuchan un estruendo y reportan pues el... ya el hallazgo... Lo persiguieron y lo asesinaron en el domicilio, Arnoldo. Él era... ¿cómo se llama? Ayudante de carpintero. Refieren que... ¿cómo se llama? Que a veces tenía antecedentes de... de... de utilizar sustancias, pero no algún otro... algún otro delito más fuerte, Arnoldo. Y el último ocurrió a las 10 de la noche, Arnoldo, en el fraccionamiento Guadalupe. La víctima se llamó Héctor, de 24 años y falleció sobre la calle central y la... y la avenida Bernardo Chávez. Él vendía ropa en Tianguis, Arnoldo, y refieren que no tenía problemas o amenazas con alguien y pues también solamente tenía registros por faltas administrativas de consumir sustancias ilícitas en la vía pública, Arnoldo. Son cuatro personas asesinadas, tres hombres y una mujer en un transcurso de las 4 de la tarde a las 10 de la noche. El día de ayer en León de Violencia regresa y abril ya también pita para hacer un mes con índices altos de delincuencia de este tipo, de homicidios violentos. Sí, Arnoldo. Muy bien, tendremos ya el recuento posteriormente. Jorge, muchas gracias. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.